Estamos en Villa Soldati, vinimos a conocer la experiencia del club Sebastián Ferreira, un club sin techo, que no tiene un lugar propio y entrena en un lugar público, en un espacio público, es un refugio para pibas y pibas que practican babyfútbol y también futsal femenino. Vinimos a hablar con su coordinador para conocer la historia y la actualidad de este club. Esto más o menos empezó a planear a fines del 2017, yo soy un ex jugador de fútbol profesional, jugué 18 años en el ascenso del fútbol argentino, me retiré en el 2017 y bueno, después tuve que seguir mi vida con temas laborales, en otro rubro y compañeros que estaban metidos un poco más en el babyfútbol, me dijeron por qué no ponía una escuela de fútbol, no me metía, como yo tengo el curso de técnico, tengo un curso de triturado de fútbol infantil, no me animaba, no me animaba hasta que ellos me dieron un empujón y bueno, fui y conseguí un club en el colegio donde van mis hijas, donde fui yo de chico, acá en el barrio también, y bueno, comenzamos ahí, alquilamos el gimnasio y el 20 de febrero del 2018 empezamos como una escuelita de fútbol. Y bueno, de ahí empezamos, el primer año en el colegio, en el colegio Cristobrero, después no se renovó en el colegio porque hubo cambio de autoridades, bueno, buscamos otro club, fuimos a un club que se llama Sarmiento, que está sobre la avenida Rabanal, estuvimos un año, al año siguiente ya vino la pandemia, así que nos cortó todo, después cambiaron las autoridades nuevamente del club S Sarmiento, agarró a otra gente, ellos quisieron poner su propio club, no tenía fútbol de babi ni fútbol femenino, y ellos quisieron crear el propio, así que buscamos lugares por acá, por el barrio, clubes, canchas para alquilar, no conseguíamos, y tuvimos que ir a una plaza, estuvimos en la plaza de Rabanal y Portela durante seis meses más o menos, después del primer año de la pandemia, bueno, estuvimos entrenando ahí, los padres por suerte, la verdad, un aguante, una banca, impresionante, y nos apoyaron tanto los nenes como las nenas, martes y jueves entrenando con los nenes, miércoles y viernes con el femenino, y bueno, hasta que después gente de acá, los muchachos del barrio, esta cancha por ahí estaba desocupada, no tenía tanto uso, no tenía los arcos, y me ofrecieron venir acá, así que bueno, como somos acá del barrio, vinimos todos para acá, esto es un espacio público, y bueno, a veces pasa que tenemos que compartir con chicos que bajan a jugar al fútbol también, que no son parte del club, que son un poco más grandes a veces, y bueno, tenemos esos inconvenientes, al no tener un espacio físico propio, hacer un club nuevo, cuesta un poco más, cuesta el doble, por suerte tenemos la cantidad de chicos necesarios para poder competir en una liga tan importante como el FFI, y con el femenino en primera liga al IFA, que la verdad que ambas ligas nos respaldaron, a pesar de las dificultades que te nombré anteriormente, de ser un club nuevo, muy reciente, de no tener los papeles, de no tener una personería jurídica, de no tener un espacio físico propio, una cancha, un club cerrado. Contaste que durante la pandemia, estando en una plaza que no es esta, es otra, tuvieron eso a favor en ese momento, de no tener un espacio propio para poder entrenar, que quizás clubes con lugares cerrados no lo podían hacer, contanos cómo fue ese momento de la pandemia. La gente estuvo mucho tiempo encerrada en la casa, cuando las autoridades del gobierno autorizaron a los runners a salir a correr, acá en la plaza está la bicicenda, que llega desde el autódromo hasta Pompeya, hasta Avenida Sáenz. Entonces la gente salió toda, hasta el que no corría, bueno, salió a hacer un poco de ejercicio. Y nosotros, bueno, aprovechamos esa oportunidad para empezar a entrenar en la plaza. Y los padres pasaban, y por ahí tenían chicos en otros clubes, que los clubes estaban cerrados, obviamente, porque no estaba permitido. Y, bueno, empezaron a entrenarlo con nosotros. Y todo ese tiempo nos ayudó para ir completando las categorías que nos faltaban, que teníamos incompletas, tanto en el babi como en el femenino. El femenino es mucho más difícil, porque no es fácil conseguir nenas que les guste jugar al fútbol. Y nosotros, por suerte, la gente pasaba y se quedaba mirando, preguntaba, y ya al siguiente entrenamiento ya venía a entrenar. No le interesaba que sea en una plaza. Sí, nosotros invertimos, compramos dos arcos, redes, y encintábamos toda la cancha como si fuera una cancha normal. Era un poquito más chiquita, pero tratábamos de que se asemeje a una cancha normal. Y, bueno, ahí más los materiales, más las pelotas, todo. Bueno, parecía como un... Tratábamos de hacer un entrenamiento bastante serio. Y eso les gustaba a los padres. Y, bueno, eso nos ayudó. Cuando abrieron los demás clubes, muchos chicos decidieron quedarse con nosotros. Así que, la verdad que el tema de la pandemia, en el sentido ese, nos benefició un montón. Y contanos en este momento, para quienes no saben, un poco ya lo dijiste, pero con qué actividades cuenta esto de Bavi Fútbol y el fútbol femenino y con cuántos participantes tiene. Bueno, los martes y jueves, y se compiten los sábados, es el Bavi Fútbol, que compiten los nenes. Y también tenemos dos nenas que tienen por ahí un nivel superior o tienen un nivel alto por el femenino y están acostumbradas a jugar con nenes. Entonces, los padres y nosotros decidimos ficharlas y entonces compiten tanto el sábado como el domingo. Y tenemos edades de 4 años hasta 13, de nenes de que son 2016 a 2008, que es el último año que permiten jugar el Bavi. Y después de fútbol femenino, estamos los miércoles y viernes y se compiten los domingos. Y ahí tenemos nenas de 4 años hasta mayores, categoría de primera, reserva y única. Única es una categoría que la liga puso para mujeres de un nivel inicial, que recién empiezan a jugar, que son mayores, y para que no la pasen mal en un nivel competitivo como una primera o una reserva. Entonces, ahí está la posibilidad de la inclusión, de que las mayores adultas que tienen un nivel bajo puedan también jugar y competir en una liga. Así que eso está bueno. Y eso es lo que tenemos nosotros. ¿Cuán importante crees que es este espacio que le dan ustedes como club a este barrio, a Villa Soldati? Y para nosotros creo que es importante. Ya la palabra de los padres, de aliento, de los peores momentos que tuvimos cuando no conseguíamos un lugar y seguíamos entrenando por ahí en la plaza con frío. A veces llovía y al llover al otro día no podían entrenar porque está el barro. Nosotros buscando clubes, golpeando puertas para ver si nos podían alquilar. Y teníamos mucha negatividad de varios clubes de acá, de la zona. Y teníamos impotencia. Pero bueno, al ver el respaldo de los padres nos daba mucha fuerza a nosotros. Sabíamos que no estábamos solos. Y bueno, ellos por esta pandemia decían que necesitaban de nosotros porque los chicos estaban mucho tiempo encerrados. Entonces necesitaban un poco de distracción, de compartir con los demás compañeros, hacerse amigos. Acá se conocen muchos chicos. Hay chicos que no son de acá, de los monoblosos. Vienen de otro lado y se animaron a venir porque por ahí, nosotros porque nos criamos acá, en el barrio. Pero por ahí, gente que es de afuera, por ahí dudan venir acá porque tienen miedo por ahí que lo roben o que les pase algo o la inseguridad que hay en todos lados. No es solo acá, pero bueno, tenían esa duda y bueno, se fueron animando. Primero por ahí, al ver fotos, los estados por ahí dudaban hasta que después se animaban y venían y veían que no pasaba nada. Entonces, que era un ambiente familiar. Ahora seguramente que después se van a dar cuenta. Y bueno, nada, eso a nosotros nos pone contentos. Y ver el tema del futsal femenino, la inclusión, cómo crecimos, cómo creció el fútbol femenino y más acá en el barrio, es increíble. Contanos ahora sobre el trabajo con Foda. ¿Cómo nace también ese vínculo y cuán importante es para seguramente cumplir el sueño en algún momento de dejar de ser un club sin techo? Bueno, Foda, la relación nació por un contacto de un alto dirigente del club Zacachispas. Bueno, él estaba enterado de la problemática que teníamos nosotros acá en el barrio, con la problemática que teníamos de estarse en un espacio físico propio, de una cancha, de no tener una cancha. Y bueno, también de no tener los papeles, de no poder ser todavía una asociación civil, de no tener una personería jurídica. Entonces, le dijeron que hable con esta gente que seguramente no iba a poder dar una mano. Así me contacté con Guido y a los dos días ya vinieron acá al barrio. Nos juntamos allá en aquel sector y bueno, le contamos un poco todo lo que le estoy contando ahora. La verdad que re bien, primer día vinieron, nos trajeron materiales, nos donaron pelota, que la verdad que hace mucha falta. Y bueno, se comprometieron en darnos una mano en lo que puedan. Y la mano que nos están dando es iniciando el trámite de la asociación civil para ser un club en regla, con papeles, para poder tener nuestra personería jurídica, que eso es como un DNI para los clubes, para en un futuro tener un subsidio, una parte económica, para poder pensar un poquito más grande en seguir creciendo y algún día tener un espacio propio, un club propio para nosotros. Lo que viene, bueno, les cuento que acá nomás, a 50 metros atrás de esos edificios, están terminando una cancha que muchachos de acá, gente del barrio, nos ayudaron también para poder que entrenemos ahí y no tener el problema de estar compartiendo. Entonces, nos están haciendo una cancha nueva que, si Dios quiere, la semana que viene ya la inauguramos, de cancha de pastos sintéticos, la verdad es grandísima, igual que esta, muy linda está quedando. Y bueno, la idea es entrenar ahí y el siguiente paso es en los baños. Queremos tratar de de construir tanto el baño de dama como de caballero porque hace falta para las negras, es indispensable, la verdad que tener eso. Después los vestuarios es por ahí más adelante, pero más que nada necesitamos el baño, así que nos propusimos una vez inaugurado la semana que viene la cancha ya empezar a pensar en los baños. Nada, nosotros siempre hablamos que esperamos que alguna vez alguien nos dé la posibilidad de tener nuestro propio espacio.